...a luctuoso estado independiente del Nou Camp. Sí. Porque lo más valioso para ti es la familia. Con tu seguro de hogar en La Caixa y la alarma de Securitas Direct, estarás totalmente protegido. Promoción válida hasta el 22 de febrero. Consulta las condiciones en tu oficina o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Vicente, a invitarte buenos días. Desde la Realidad Nacional del Reino Nazarí de Granada, buenos días. Bueno, esa Realidad Nacional, afortunadamente, acabamos con ella en su tiempo, por lo cual tú te llamas Vicente y no Alí. Es verdad. Claro, gracias a acabar con la Realidad Nacional de la taifa de Ben Racine, yo me llamo Federico y no Mohamed. Pero han quedado cosas muy bonitas. No, muy bien, porque los reyes católicos no las destruyeron. Es verdad. Claro, que hay una diferencia. Bueno, salvo Carlos V un poco. Bueno, pero Juan Carlos V conservó la alhambra y dentro, menudo palacio, menudo regalito de Bernini. Anda como para escupir. Qué barbaridad. O sea, en cualquier estado de Estados Unidos, por ese palacio, con esa columnata, que es una joyita, bueno, o sea, en Filadelfia, pues si con una campana rajada llevan haciendo propaganda tres siglos. ¿Qué no harían con ese palacio? ¿Qué no harían? En fin, bueno, el caso es que ayer le pitaron un penalti riguroso, muy riguroso, un poco tonto. No sé si fue penalti. Sí, sí, fue penalti, fue penalti. Minuto 84 ayer en el Camp Nou. Juan Franco mete un penalti, como dices, tonto con, bueno, pues un error. A Sergio Busquets y el FC Barcelona aprovechó esa ocasión, Leo Messi en este caso, para fallarlo, recuperar el rechazo del portero y a partir de ahí marcar el primero, el que puede ser casi definitivo en esta eliminatoria tan ajustada frente al Atlético de Madrid en un partido que ayer no tuvo dueño en el Camp Nou. Un Camp Nou, por cierto, muy vacío por culpa del horario y es que los aficionados no tenían forma de volver a su casa en transporte público, cosa que sí tendrán la semana que viene, porque es a las nueve de la noche, los aficionados del Atlético de Madrid. Pero el Barça mete el primer gol en esta eliminatoria y veremos si definitivo. Bueno, que se cansen. ¿Y el Madrid qué? Ese fue el segundo gol de la noche, a las 12 en punto, comunicado oficial del conjunto blanco, Martin Odegaard, la gran perla, peleada por media Europa, será jugador blanco, hoy lo presentan a la una y media por Routragueño en Valdebebas y firma por seis años. ¿Y ha salido del jardín de infancia todavía no? Todavía no, pero vamos a estar muy pendientes a lo largo del día. Tiene 16 años. 16 años, sí, sí, sí. Vamos a estar muy pendientes a... Bueno, 14 tenía Messi cuando tenía todas las cosas. Y este no viene hormonado. Este viene para ser construido en flaco, pero bien. Este lo que viene es poco competido, ¿eh? Porque viene de... Este no sabrá dónde viene. Efectivamente. Cuando le pongan a Raúl García, a Juanfran, a Godín, a Bruno, y en fin, ya otros amigos de la humanidad, pues... Te decía que hay que estar muy pendientes a lo largo del día de los movimientos con Asir Villarramendi y Lucas Silva. Parece que el acuerdo con Lucas Silva ya está más o menos cerrado con el crucero. Falta saber qué va a pasar con Asir Villarramendi, que ayer reconocía a Ernesto Valverde en rueda de presa a La Rosaleda, que está en la órbita del Athletic Club de Bilbao. Bueno, entonces ya hay posibilidades. El problema es que hoy van a empezar a salir las declaraciones de Villarramendi y hace unos años diciendo nunca jugaré en el Athletic Club de Bilbao, pero bueno. Bueno, y figo. Ya que voy en el Madrid. Vamos, por favor. Bueno, pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa.